Nuevo tropezón del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El mandatario de 80 años se cayó de bruces el jueves en el escenario de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado. Biden acababa de pronunciar el discurso de graduación de la academia y caminaba hacia su asiento cuando sufrió la caída. El director de comunicación de la Casa Blanca, Ben LaVolt, tuiteó poco después que el mandatario está bien y que tropezó con un pequeño saco de arena que había en el escenario. Biden es la persona de más edad en la presidencia estadounidense y aspira a un segundo mandato en las elecciones de 2024. El informe oficial de su médico de este año lo declaró físicamente en forma y hace ejercicio con regularidad.